Quiero hacer este vídeo porque este chavalillo ya se está marcando la del cochino Manuela O sea, es que es exactamente el mismo camino, ya me conozco yo toda esta historia El cochino Manuela se lo hizo en su día a Nintendo porque yo hablaba muy bien de Nintendo Y el chavalillo este lo está haciendo con Xbox Que simplemente ha sido lo de hablar bien de Xbox porque yo estaba ahí metido Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí exactamente porque es muy llamativo El problema no es que pierda o no la exclusividad Se supone de Hi-Fi Rush Que el Hi-Fi Rush se está hablando de que puede aparecer en Nintendo Switch Lo cual me parecería extraordinario, perfecto ¿Qué tiene que ver el ecosistema de Nintendo Switch con el de Xbox? Y ya siempre hemos dicho que son grandes aliados Xbox y Nintendo Y que las dos comunidades se llevan maravillosamente bien Supongo que para una mente pipera eso es totalmente inconcebible El problema es la manera de hacer las cosas y la manera de comunicarlas El problema es la manera de hacer las cosas y la manera de comunicarlas A ver por dónde nos sale A ver por dónde nos sale Porque desde que no puede hacer pesca de arrastre en mi canal Es tal pobrecilla A ver, a ver Ese sería el problema La manera de hacer, ¿no? A ver La manera de comunicar Phil Spencer, Salabond, Microsoft, Xbox Siempre ha sido totalmente transparente con el usuario de Xbox Es prácticamente imposible hacerlo mejor Prácticamente imposible Que vender por una parte Toma, vamos a tener exclusivo Y luego por otra parte Hacer esta clase de cosas Pone carilla Pone cara Como muy exagerado En el Hi-Fi Rush Ningún Xbox Ninguna persona que tenga la Xbox Tiene ningún problema Con compartir Lo que es un Excelso videojuego Un maravillosísimo videojuego Con la comunidad de Nintendo A mí me parece una idea extraordinaria Que el Hi-Fi Rush pueda aparecer en Nintendo Switch Es que me parece genial Ojalá Ojalá que ocurra Ahora aquí el problema es que Se pierde una exclusividad O que no se comunica bien ¿Cómo? ¿Cómo es esto? A ver, a ver Me hace gracia Es que me hace gracia como esta gente En muy poquito tiempo Asoman la patita Yo a este Es que nunca lo había tenido en el radar Porque siempre en mi directo Me hacía muchísimo la pelota Nada más que estaba por ahí A ver a quién podía pescar Pero En cuanto te fijas un poquillo Dices Madre mía Puuu Madre mía Estos piperillos A ver Pues hombre No es lo más coherente del mundo Sobre todo cuando Phil Spencer Después del famoso caso De Lory No es lo más coherente del mundo Cuando Phil Spencer Por el famoso caso de Lory El famoso 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 caso de Lory A ver que me entere Cual es el famoso caso de Lory Dijo que no quería volver A tener esa situación Nunca más Pues hombre Que Lory aparezca en la Nintendo Switch Si eso también fue maravilloso No sé muy bien A ver a ver No puede haberme comparado a Phil Spencer Con Jim Ryan Hay alguna gente Que sigue sin aceptar Que Microsoft Ha comprado Activision Blizzard Aunque Este muchacho Decía que Que no le gustaba La compra De Activision Y que Y luego Se hacía como que Como que le había hecho Muchísima ilusión Y 500.000 vídeos Pero A mí no me engañas A mí no me engañas Última es que le hiciste Muchos vídeos sobre ello Hombre muchacho Que parece que a más de un pipero Ha joyo mucho Que ya han comprado finalmente Activision Blizzard En contra de lo que hacía Decía tu amiguito El ojo loco Experto abogado Del mundo exterior Que decía que no Que no Que eso no se iba a dar Que la gente se quitase la ilusión Que el ojo loco decía No Claro Un gran insider Sí, sí Él copia y pega Todo lo que dicen en Reddit Cualquier chorrada Que se inventen En 4chan O en cualquier foro Él lo hace pasar Como que se lo ha dicho ¿Quién? ¿Quién? Vamos a volver a esto Esto es que me ha gustado Él no quería volver A tener esa situación Nunca más Pues hombre Recalco El problema no es la exclusividad El problema es Lo que nos has dicho Por un lado Y lo que haces por otro El problema es que te conviertas En Gene Ryan A la hora de hacer Estas chorradas Es el problema Yo la verdad Que estoy Muy enfadado Con Phil Spencer Estoy Ay De verdad Esto es un sin vivir Esto es un sin vivir Yo no puedo más Esta época navideña Tantas tribulaciones Dios mío Que si uno Me pone en querella Que si otro Me quieren denunciar Que si otro Demanda Y ahora Phil Spencer Me decepciona Profundamente Me ha decepcionado Phil Spencer Que decepción más grande Con Phil Spencer Porque Hi-Fi Rush Ni siquiera se sabe todavía Pero Podría aparecer En la Nintendo Switch Ojalá 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 Una mente pipera Es que Claro Como yo no tengo mente pipera Pero Esto era Esto Es que Vosotros entenderme Esta clase de cosas Ni las comprendo Ni las puedo No sé Ni las puedo predecir Porque Se me escapan O sea Se me escapan Digo yo Pero ¿Qué está pasando aquí? Esto no la veía venir Lo de comparar a Phil Spencer Con Gene Chocolate Ryan Esto es raro Esto es una intención extraña A ver A ver A ver De decir un día una cosa Y al día siguiente la contraria Ese sería el gran problema Claro Claro Phil Spencer De decir una cosa Y al día siguiente La contraria Al día siguiente Al día siguiente La contraria Al día siguiente Hombre Con el Hi-Fi Rush Poco había que decir En el sentido De que fue una sorpresa Para todos Y salió efectivamente Exclusivo En el Game Pass Lo cual fue La pera limonera Es que no entiendo Buscarle cualquier clase De hueco De rinconcillo Para criticar A Phil Spencer Es que es lo más estúpido Que puede existir Es que es no comprender Absolutamente nada El verdadero sentir De la comunidad de Xbox Lo llevo explicando Desde hace tiempo Pero Se ve Que los piperos Que se han amarrado A Xbox Y que han salido De debajo de las piedras Se ve que no se enteran Yo os lo voy a explicar La comunidad de Xbox Está viviendo Una fiesta Una fiesta Que no se termina Nunca se termina Desde 2017 2018 Vengo explicando El sentir Real Del público De Xbox De toda la vida Es la Euforia Desmedida Euforia ¿Por qué? Porque tienen 500.000 Videojuegos Buenísimos A su alcance Al menor precio posible Y en las mejores Condiciones posibles Euforia Total Y esa Euforia Sabe Perfectamente La comunidad de Xbox Que está Personificada Directamente En Phil Spencer Y últimamente En Sarah Bond En los dos Compartiéndolo Buscar cualquier clase De crítica negativa En estos momentos Sobre algo Que haga Phil Spencer Con Xbox Es tan De verdad Estúpido Es tan La idiotez Te traen Un videoconsolón Como Xbox Sería ese Xbox Sería aquí Al mejor precio posible Con una rebaja Impresionantes Te trae Que si XCloud Que funciona A la perfección Estás enfermo Estás enfermo Te trae La videoconsola Más potente Del mercado Te trae 500.000 Videojuegos Que te salen Día 1 En el Game Pass Compra Bethesda Compra Activision Blizzard Transparencia Absoluta Con todos Sus lanzamientos ¿Qué más quieres? Si te está tratando Si te está tratando Como a un Vizconde Te está tratando Como a un Marqués Que hay que Reprocharle A Phil Spencer Y sobre todo No cabe la comparativa Con Jim Chocolate Ryan Si Jim Chocolate Ryan Ya está en la puta calle Os guste O no A los piperos Jim Chocolate Ryan He conseguido Gracias Hemos conseguido Que se vaya A la puta calle Estamos consiguiendo Que Sony Playstation Se vaya a la mierda Muy felizmente Me coloco La medalla Porque estaba Haciendo Un daño Terrible A la industria Del videojuego No es por Haterismo Contra la marca De Sony No Es porque Bajo 500.000 Argumentos Puedo decir Sobradamente Que Sony Playstation Se estaba cargando El mercado De los videojuegos Estaba por supuesto Maltratando A su propio Usuario Y lo sigue Haciendo Por supuesto Con lo cual Coger 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 Con pinzas Una noticia Maravillosa Como que el Hi-Fi Rush Saliese Nintendo Switch Coger Eso Con pinzas Y decir Que no Que eso Es malo Que entonces Phil Spencer Pierde credibilidad Sinceramente A mi No me importaría Y de hecho No le haría Ninguna clase De daño A Xbox Que su videojuego Apareciesen En la Nintendo Switch Ninguna clase De daño Además Oye Podemos incluso Soñar Con una versión Física De la Hi-Fi Rush En la Nintendo Switch Que iría el videojuego Muy bien Sería muy bonito Sería realmente Ideal Verlo en una Nintendo Switch ¿Qué problema ¿Qué problema hay? Microsoft Xbox Además Podrían lanzar ¿Por qué no? Un Diablo 4 En la Nintendo Switch Van a lanzar Los Call of Duty Seguramente En la siguiente Cónsola de Nintendo En este camino Desde hace ya tiempo Hay un hermanamiento Con Nintendo Y yo creo que así es como lo sienten Las comunidades No hay ninguna clase de problema Entre la comunidad de Xbox Y la comunidad de Nintendo Que los piperos quieran abrirla Es una cosa distinta Pero el sentir Es de amistad De respeto De admiración mutua Todo perfecto Claro Llega un tío Con mentalidad pipera Que viene rebotado De Playstation Y te empieza aquí A contar historias De cómo se tienen que comportar Uno y otro Cómo se tiene que comportar Phil Spencer Es que me hace una gracia Lo de esta gente Los más benedizos Los que acaban de llegar Cómo nos tenemos que comportar Me hace gracia Me hace gracia Dónde estaba Toda esta gente Cuando había que estar Cuando estaba prácticamente Sony, Playstation Con su monopolio Haciendo lo que le daba la gana Y diciendo lo que le daba la gana A través de Digital Foundry A través de toda la prensa internacional Con el humo del E3 El 2013, 2014, 2015, 2016 Eso fue la repera limonera No había nadie Pero no había ni canales de Xbox Ni había canales de Nintendo Los canales de Nintendo Empezaron a surgir A partir del 2018 Fijaos vosotros Qué previsión Tuvieron A partir del 2018 Hombre, a mí ya se me había Bilipendiado Tirado todas las piedras del mundo En el 2017, claro Es que no había nadie Pero también en el 2017 Estuve ahí Con la Xbox One X ¿No acordáis vosotros Que decía que se rompía? Aquello era Aquello era un espectáculo Era un yo Contra todos Porque creas Sí, en la comunidad hispanohablante Es que no había nadie Era yo Contra todos Y lo mejor de todo Y me siento muy satisfecho Muy satisfecho por ello Es que estoy venciendo yo Y por eso me siento Yo Muy sobrado Estoy muy sobrado Por todos los acontecimientos Que están ocurriendo En los videojuegos Estoy sobradísimo En todo he llevado razón Todo lo que decía Que se iba a cumplir Se cumplió Menos Me parece que Una o dos cosas Como por ejemplo Que el Nio Iba a aparecer Para Xbox Eso no se cumplió Pero eso son tonterías Lo importante es saber Perfectamente El devenir De lo que va a ocurrir Con la industria ¿Qué va a ocurrir Con Nintendo? ¿Qué va a ocurrir Con Xbox? ¿Qué va a ocurrir Con Sony? Todo Una vez que contratan A Jim Ryan ¿Qué va a ocurrir Con Sony? La época más negra Más oscura Que ha vivido Playstation En toda su historia Hombre, eso ya lo sé yo Vamos otra vez Vamos otra vez A oír Claro, este A un verdadero sabio De Xbox El sentir De la comunidad Es que Tenemos que Por favor Esto ya es Onanismo total Por favor Vamos a disfrutar El problema El problema no es Que pierda o no La exclusividad Ese no es el problema Ese no es el problema Que se pierda o no La exclusividad Ese no es el problema A ver ¿Cuál es el problema? El problema es La manera de hacer las cosas Y la manera de comunicarlas Claro Ese es el problema Ese es el problema La manera de hacer las cosas Claro Y la manera de comunicarlas Claro En el caso de Sony ¿Cómo se comunican las cosas? O ¿Cómo se hacen las maneras? Que me hace gracia Es La total y absoluta Falta de información Al usuario Se le escupe en la cara Y dice Que te quita De en medio Hombre Eso es Sony Con Phil Spencer No lo dice todo 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 Que hace gracia Ese sería El problema Es verdad Que problemón ¿Cuál es el problema? Es que creo que Es que creo que Creo que el problema Te lo está inventando Ahora decir Que la falta de información O de coherencia En los de Xbox Me parece que Eso es lo que dirían Todos los piperos En Vandal O es lo que dirían Todos los piperos En Tras de Juegos O es lo que dirían Todos los piperos En el otro lado O es lo que dirían Todos los piperos Todos los años Todos los años ¿Cómo pueden dar A esa gente Lecciones de coherencia Con toda la mierda Que han metido a Xbox Porque sus videojuegos Aparecían en PC O toda la mierda Que le han metido a Xbox Porque no la videoconsola Menos potente Que la Playstation 4 O sea Es la incoherencia Personificada Lo de los piperos ¿Por qué? Porque está recibiendo Sony Hostias Por todas partes Y para defender a Sony Tienen que contradecirse 500.000 veces Pero que esto De todas maneras Que son opinólogos Que aquí lo que hay que hacer Es jugar a videojuegos A ver Como sigue El chavalín Porque vender por una parte Toma Vamos a tener exclusivo Y luego por otra parte Hacer esta clase de cosas Venderte por una parte Que vamos a tener exclusivo Y venderte por otra Esta clase de cosas O sea O sea O sea Tú ven mal Que el Hi-Fi Rush Saliese Por sorpresa Día 1 En el Game Pass Era un cachondo Tú era un cachondo Chaval Tú era un cachondo Esto era un cachondo El Hi-Fi Rush No era exclusivo Y ahora hay un gran problema Porque Que sale la Nintendo Switch Esto es un agravio ¿Para quién? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues hombre No es lo más coherente Del mundo Sobre todo cuando Phil Spencer Después del famoso Caso de Lory Dijo Lo que está claro Es que no va a salir Para Playstation Lo que está claro Es que no va a salir Para Playstation Sigue, sigue Que no quería volver A tener esa situación Nunca más Pues hombre Recalco El problema no es la exclusividad El problema es Lo que nos has dicho Por un lado Y lo que haces por otro Lo que nos has dicho Pero si tú simplemente Eres seguidor de Equipos Porque querías copiarme Chiquillo ¿Qué dice? Nos has dicho Si tú prácticamente Nunca has formado Parte de la comunidad De Equipos La primera Equipos Que te compraste En tu vida Fue en el 2020 Y tú vas a decirle A Phil Spencer Lo que tiene que hacer Un pipero en apuro El problema es que te conviertas En Gene Ryan A la hora de hacer Estas chorradas El problema es que Te vaya a convertir En Gene Ryan Si Phil Spencer Se va a convertir En Gene Ryan Si es verdad Si Ahí la has dado Ahí la has dado Phil Spencer Y Gene Ryan Separado al nacer Así se comprende Que sean tan idénticos Es que son iguales Uno trata exactamente Igual que el otro A su usuario Exactamente igual Phil Spencer Ha tratado a la comunidad De Xbox Como nunca antes Se había tratado Al usuario De videojuegos Pero no es solo que Te hayan tratado Como nunca antes Es que Tan por encima De todo Tan por encima De todo Lo que existía Tan por encima De todo Y comparamelo Con Gene Ryan Que ha cerrado Todos los foros Oficiales De discusión Entre los usuarios La atención al cliente Es calamitosa No hay ninguna clase De información Sobre videojuegos Nunca En los últimos años Se despide A muchísima gente Por aquí Se cierra En estudios De desarrollo Por acá Pero Toda esa información Se entierra En la prensa Playstation Culo Playstation 5 Slim Playstation VR2 Te subimos los precios Playstation Plus Es una puñetera basura El trato al usuario En Playstation Es el peor En la historia De los videojuegos Es que Fíjate tú Si hay que hacer mal La comparativa Me estás comparando Al tío que ha hecho Que se trate peor Al usuario En toda la historia De los videojuegos Me estás comparando Con el que lo tratas Mejor Con amplísima diferencia Pero con amplísima diferencia Recalco El problema no es la exclusividad El problema es Lo que nos has dicho Por un lado Y lo que haces por otro El problema es que te conviertas En Gene Ryan A la hora de hacer Estas chorradas El problema es que te conviertas En Gene Ryan A la hora de hacer Estas chorradas ¿Qué te tiene que pedir permiso A ti Para hacer lo que le dé La gana Phil Spencer Es que no entiendo Muy bien Hi-Fi Rush Para Nintendo Switch Buscarle algo negativo Es que hay que ser Muy piperos Pero muy 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 Piperos Y que están Muy ardidos Están muy ardidos Con la compra De Activision Blizzard Que hay algunos Que son muy pequeñillos Pero que tienen el ego Muy grande Y que querían llevar razón Pues no Ojos míos No llevaste razón Con lo de la compra De Activision Blizzard Al final Al final La ha comprado Microsoft Chiquillo Ajo y agua Joderse y aguantarse Quiere que te cuente Que lo paséis Que lo paséis muy bien Vosotros con los videojuegos Un enorme abrazo Viva Phil Spencer Viva Cristo Rey Viva Vox VAMOS Viva Xbox Viva Nintendo Y viva Sega Que lo paséis Muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo Y como mi canal Es así y tal Arriba España VAMONÁ Madre mía Los piperos Y viva la libertad Carajo Viva mi ley VAMONÁ Y sobre todo El más grande Ahora mismo que hay Que a Bukele Viva Bukele Que cosa más grande Hasta luego chicos Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Chao